Que el Señor en este día derrame gracias y bendiciones sobre nosotros, que el Señor en este día nos abra la mente, el corazón, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros como en Pentecostés y nos llene de sabiduría, de discernimiento, de entendimiento, de consejo, de temor de Dios, de piedad, que en este día podamos sentir toda la fuerza de Dios y de esta manera irradiarla a los demás de un modo especial a los seres, personas más necesitadas, más pobres, más humildes, más sencillas. Que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón, a cada mente y nos transforme desde dentro. Amén. Señor, al despertar hoy, quiero también levantar a mi familia hacia ti y te pido que los bendigas. Rezo para que cada uno de los miembros de mi hogar estén llenos de alegría. Protege sus corazones y su mente de la tentación y dales fuerza hoy. Ayúdales en cada una de sus asignaciones. Que tu bendición no les falte y que puedan ser un estímulo para los que les rodean. Gracias, Señor. Amén. Y los invito en este día para que vamos al libro del Eclesiástico. Me encanta ese libro. Capítulo 15, versículos del 11 al 17. Dice así la palabra. No digas mi pecado viene de Dios porque Él no hace lo que odia. No digas Él me hizo extraviar porque no necesita de hombres pecadores. El Señor aborrece la maldad y la blasfemia. Los que lo respetan no caen en ellas. El Señor creó al hombre al principio y lo entregó el poder de elegir. Si quieres guardarás tus mandatos porque es prudencia cumplir su voluntad. Ante ti están puestos fuego y agua. Elige lo que quieras. Delante del hombre están muerte y vida. Le darán lo que Él escoja. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿qué título le he querido poner a este programa? No culpes a Dios. Miren que ese título sale de la palabra. No digas mi pecado viene de Dios. Porque si decimos que mi pecado viene de Dios, estoy culpando a Dios de mi pecado. Y Dios no tiene la culpa de mi pecado. El que tiene la culpa del pecado soy yo mismo. Que he decidido libremente pecar. No mezclemos ni metamos a Dios en ese caldo. A veces somos ociosos y decimos cosas que no tenemos que decir. No digas mi pecado viene de Dios. Pero sigue el texto diciendo, no digas, Él me hizo extraviar. Si yo me extravío, es porque quiero extraviarme. No porque Dios quiera que yo me pierda en el camino. Porque Dios es un pastor. Y como pastor, quiere que sus ovejas no se pierdan. Entonces, mis amores, no culpemos a Dios. Ni tampoco nos culpemos a nosotros mismos. Yo pienso que es el momento a partir de este programa para que tomemos conciencia de lo que somos. De nuestra vida. De nuestras limitaciones. Y de verdad empecemos a corregir lo que haya que corregir. Es que el plus del cristiano es ese. Que pecamos. Pero a Dios gracias tenemos la posibilidad de enmendar nuestros pecados. De confesarnos. De sentirnos profundamente necesitados de Dios. Eso es lo más hermoso que hay en el cristianismo. Que hay la posibilidad de cambiar. De ser diferente. De manera que ánimo. No culpes a Dios. No te culpes a ti mismo. Pero es hora de corregir lo que haya que corregir. De cortar lo que haya que cortar. Y de deshacernos de lo que nos tengamos que deshacer. Para ser felices. Para ser libres. Y para tener tranquilidad de conciencia. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana si Dios quiere. Amén. 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 Amén.